si querés también el tero que no es cualquier tero alias el tero bueno muchas gracias vamos a disfrutar de la música y ahora los tres acordeonistas vamos a nombrarnos nuevamente el maestro juan carlos latín y los dos discípulos dilectos discípulos matías roca y rodrigo alonso primer tema vamos que el director los va a grabar no es cierto señor dile lo decimos después o lo decimos ahora antes decirlo antes y bueno vamos a evocar el querer de un ayer que tiene la nostalgia hoy a miércoles se preparó el verso y hace falta decir algo más Paul McCartney y John Lennon ah y estrés himno nacional ah 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 ¡Gracias! 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 Cierto, entre nosotros, no. Todos metemos la paz. Sí. 3.000 versiones grabadas de este tema en todo el mundo y más de 5 millones de placas. Mira vos. Con discos de oro que se habrán ganado Lerón y McCartney, ¿no? Juan Carlos Latini, Matías Roca, Rodrigo Alonso, muy de entrecasa junto a usted. Y vamos ya nosotros a otro tema. ¿Qué van a hacer? Y bueno, ¿nos vamos a viajar de imaginario? Dale, con la imaginación vamos a todas partes. Ciudad Luz, París. París. Sublución de París. Bajo el cielo de París. Traduzco. ¡Qué válvula! Nos escuchamos, gente. Adelante. ¡Gracias! 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 ¿Latino de origen? Sí. Venir de la Italia. Mi apellido dice, en idioma italiano, latinos. Latinos. Ahí, en italiano, es sinónimo de plural. De plural, sí, señor. Juan Carlos Latini, Matías Roca, Rodrigo Alonso. Los tres bandoneonistas ahora para el tema final. Llegamos al final. Hicieron cuatro, ¿vieron? Bueno, ¿hacemos bailando el fox? Es buenísimo ese bailando el fox. Es un fox. ¿Solo? De la vieja época. ¿Eh? ¿Solo? No, no, es tres. No, no. ¿Lo enganchamos? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cantalo. ¿Y contalo? Sí, sí. Porque él había hecho... Razones técnicas. Sí, no, no, no. Vamos a decirlo, sí, total. Es parte de su talento. Como él, parte del talento de Rodrigo. Matías hacía bailando el fox enganchado con América Paso Doble. Y con Rodrigo nos queda en el tintero derecho viejo. Ajá. Pero no tenemos tiempo. Bueno, bailando el fox. Bueno. Bailando el fox y nos vamos. Yo los despido. Les agradezco mucho, Matías Roca, Rodrigo Alonso, Juan Carlos Latini. Bienvenido siempre a nuestra casa, a nuestro libro. Muchas gracias. Y los espero en cualquier momento nuevamente. Bueno, le mandaremos un saludo, como siempre, al resto de los alumnos, a todos mis amigos, a los amigos de ellos, a su familia, agradeciéndole a los padres y agradeciéndole yo, de mi parte, a Doña Juana y a su esposa, gracias por haberme elegido este instrumento. Bueno, maravilloso. Y nos vamos nosotros. Yo le digo hasta mañana, como siempre, si Dios quiere. Adelante. 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 Adelante.